...coger objetos y también jugar al fútbol. Hay más de 3.025 grados de libertad. Los sensores de ultrasonidos que tengo en mi pecho me permiten detectar los obstáculos. Mis dos cámaras me permiten tener un amplio... ¿Me digas? ¿Sí? Algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que lo maneja y Julián Poco hay más niños esperando, hija. Y ahora vemos más robots. Eso también, eso es de una tienda de robots. Ahí, ciérrala, no, al otro Bien, arriba Bien, y ahora vete para atrás No, vamos para atrás primero, un poquito para atrás Ahí, y ahora ya sube Con el otro Ahí Y ahora si lo abres, abre la pinza, a ver Cómo él se abría la pinza Con ese No, en el ojo, ahí Venga Aquí Ya, 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 se ha atacado A ver Probar Ya está Vale Ay, que más no es la pelota, lejos Ahí, ya, ya, cierra Vale Ya la tienes A este No, el de arriba Ahí ¿Cómo se le ha levantado? Sí, ya te lo sabes Ahora vamos a dejarnos en el flotador Oye, envíame el correo, ¿eh? Esto es de la baja Si no, 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 no les conocemos, han conocido ¿De qué? Después que hablamos con ellos tres meses Luego se acuerdan siempre de todo lo que han aprendido Gracias Entonces es lo bueno Por eso en parte hemos ganado premios porque ya han llevado más años con los niños. Déjalo aquí. A ver, ten cuidado con el cable. No, para llevarlo más para atrás. ¡Genial! ¿Puedo cambiar para atrás? Los móviles de los comanditos. ¿Lo tiramos? ¿Lo tiras? Sí, lo tiramos. ¿Cierro la pinza? Sí, lo tiramos. Sí, lo tiramos. Lo tiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!